Estamos reparando el medio ambiente, ya hicimos un piso subterráneo, plantas de puros... Vos estás tranquilo, tu casa está asegurada a través de Galicia Seguros, que te soluciona cualquier inconveniente. Marketing Directo, asegura tu casa llamando al 0800 733333. Y sacando pecho, ¿eh? Bueno, la gente está bien. Mi amigo cuando vino, es otro artista, me dijo, Oscar, esta la compré para ti. ¿Y cómo es eso? Y bueno, a ti te gusta exponerte. Se me va a mezclar un poquito el español, ¿eh? En algún momento hablo medio a lo porteño y un poquito hablo a lo español, porque me he mimetizado con el español. Me ha gustado su gente, Barcelona. Y bueno, nada, esto no es nada. Está ahí el amigo, es un juego, ustedes piensen lo que quieren. Bueno, nada, esto es un cartel donde, no recuerdo bien, pero parece que era la época de los caserolazos. Y bueno, más que redundante, parece que la gente tenía hambre, pero el aire acondicionado. Empecé a, había, ya trabajaba hace mucho tiempo con esto de dibujar sobre, sobre las publicidades. Bueno, ahora comencemos para pasar a la próxima. Ahí está. Y esto, nada, en Buenos Aires había un publicista, yo puedo contar una anécdota muy chiquita, que era un piecito, que era una foto trucada de un pie que mostraba los dos dedos, haciendo el dedo de la victoria, de que estaba, se había sanado con el talquito que se usaba para los piecitos. Y a mí se me ocurrió, con un poquito la idea así discutida con un amigo que está aquí, de que parecía un conejo. ¿Cómo un conejo? Sí, es un conejo. Bueno, vamos a hacer un conejo. Entonces me trepé y hice el conejo. Y recuerdo que manejando el auto me sube un hombre, cansado, me dice, estoy frente a una pantalla, tantas horas, pero ¿qué es lo que haces? Nada, hago publicidad. Me dice, tú sabes, ves todo el día en el taxi la publicidad del piecito. Ah, sí, le digo, sí, sí, tengo algunas fotos. Tengo algunas fotos, mira, te quiero mostrar. Yo saco fotos a las cosas. Y me dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser? Yo lo he visto en la calle, lo he visto. Hay algo que ha pasado aquí y ¿cómo es esto? Y bueno, nada, simplemente que lo que pasó, que nunca, muy pocas veces, me he echabado frente al que tenía atrás. Pero en líneas generales, si alguien subía atrás, yo mismo le decía, pero ¿qué está pasando en esa publicidad? Sí, de verdad, ¿qué pasa? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Como que siempre era, o parte de la publicidad o... Bueno, acá lo que pasa es que yo hice una selección de toda la etapa donde yo usaba el pincel y dibujaba sobre los carteles. Aquí tenemos una publicidad de un supermercado que era todo dos por uno. Y después hacía toda una serie de estos personajes con camisa y corbata que salían del cartel a perseguirnos. Perseguían a un personaje que debe estar aquí. Lo he hecho por toda la ciudad aquí, es una foto menos, pero era meterse y agarrar personas que eran desnudas. Bueno, y aquí, nada, la época de los cacerolazos también. Era una publicidad de un sitio de internet o de un servidor, creo que era Fivertel. Y nada, el chico estaba desfrazado para vender el software o el producto ese y me pareció que era ideal para hacerlo, mirando cómo colgaban dos trabajadores que en verdad fueron asesinados. Me habían gustado los mickeys. Aquí lo que pasaba era que el gobierno, cuando festeja el año 2000, tenía tres círculos. En verdad era uno solo. Yo los otros se los había inventado con el color. Y nada, se me ocurrió hacer un gran mickey. Y esos niños mirando... Bueno, aquí está el antes y el después. Esta es una publicidad de Rexona, un tipito de espalda. Y luego... La de dejar nada más que el cuerpo solo. ¿Se ve bien? Ah, porque yo estoy mirando aquí. Bueno, vamos a ver la que viene. Y está lo mismo. Aproveché esta parte. A ver, se ve aquí. Esto. Toda esta multitud. Era una multitud fuera de foco, pero que seguían a estos tres personajes que yo iba a inventar. O sea, eran tres personajes, que es la foto que viene ahora. ¿Eh? Y tenía sed. Nada, eran tres personajes otra vez con cara de poronga. Que se llevaban el dinero. Aquí a este después le pongo dinero. Y a esto acá agregó esta frase, no recuerdo. Todo esto es una muralla. ¿Qué te andaba pasando, Oscar? Usaba cualquier cosa, ¿eh? La pintura que encontraba yo. A veces no podía costear con mi dinero. Entonces conseguía pintura mezclava y el hecho era dibujar y divertirme. Una de las cosas que pasa en Buenos Aires es que nadie te dice nada. Nadie te dice nada. Tú puedes trabajar tranquilo. Y aquí el gordito se ha puesto para la foto. Bienvenido. Aquí están los billetes que aparecen en la película. Que fue real esa situación. Está por venir la dueña. Quiere cobrar. Y yo le preparé ya la plata para acá. Preparé plata acá. Plata acá. Ahí tiene. Tenemos 100, 200, 300. 300, 800, 900, 1000, 100, 200, 1000. Creo que le pago justo los tres meses que le debo. Va a ser. La dueña me había dicho, bueno, te tienes que ir. O sea, esto no era mucho el dinero que debía, pero bueno, Marcela se había quedado sin trabajo y yo no podía acostear con el taxi. Entonces, esos billetes se han quedado por días ahí pegados. Y Marcela se había ido con los chicos y yo desde la terraza miraba que la dueña golpeaba y decía, señor Oscar, señor Oscar. Y una vecina dice, no sé, no está. Dice, pero aquí estos billetes son reales. ¿Qué hacen aquí abajo en la puerta? Nada, era... Una cosa es contarlo en este contexto y otra cosa es vivirlo ahí. Y me... Me he divertido. Nada, y esto también aparecía. Era un tipito que vendía celulares, todo. Le ponían celulares al hombre y dije, vamos a hacer un tío con sotana, cofia... Era la pintura que tenía en ese momento. Realmente no tenía nada, quedaba escaso. Y a los dos minutos que di la vuelta con el taxi, pasaba esto. Que la gente del barrio le había arrancado, le había molestado la bronca, los chupacilios. Era muy divertido, porque en todo esto yo hacía una investigación. Más allá de divertirme, empezaba a desarrollar una idea, un caminito. Era una catarsis que tenía que hacer, realmente. O me chocaba con una pared, con el taxi, o hacía esto. Es decir, gracias a ese barrio, a este que está hablando aquí contigo. Es así. Y esto es... Ah, aquí están estos muchachos. Ahora, Juan Blanco puede leer el cronista. Lo mismo que John White, el Financial Times. Bueno, eran dos muchachos lampiños, pero era la época de las Torres Gemelas. Yo me había tomado como partido y dije, bueno, ahora todos son talibanes. Vienen a compartir con nosotros un encuentro cultural. Así de fuerte. Han chocado contra las torres. Y el encuentro fue fuerte. Y ahora dije talibanes. Y claro, tenía pintura negra siempre en el baúl. Me había quedado sin afiches, tío. Y dije, bueno, a pintar. Y me ponía a decorar ahí pelitos, bigotes. Y recuerdo una anécdota que... Son dos anécdotas. Vamos a contar la primera. En este me aparece un policía y me dice, tú sabes lo que está pasando en el mundo. Esto no lo puedes hacer. Bueno, mire, hombre, yo estoy trabajando para un medio gráfico y hago humor gráfico. Y yo hago siempre esto. Por favor, no me corte la inspiración. Me dice, es que usted va preso en este momento, documentos. Le digo, pero no los tengo y aparte, no sé, los debo tener en el auto. Pero bajo, ¿qué cargo? Que esto no estoy haciendo. No, usted está haciendo... Ahí empezó que estaba haciendo un daño al cartel. En la película también se muestra que hay un tipo que dice que le estoy haciendo daño al cartel. Es como que... Es un tipo solo el que está trabajando aquí. No es un grupo de gente que está alterando la publicidad. Que eso sí, se los hubieran cargado. Pero un tipo con una latita y que empieza a pintar... No, no... Yo lo digo ahora frente a ustedes porque en verdad no... Ese momento no lo había analizado. Yo tenía que responder y resolver la situación en ese momento. Y se me ocurría mentir o exagerar, lo que sea. Y ahí quedó. Le dije, bueno, le había... Ah, vino otro. Y dice, le doy la mano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me dice, bien, bien. Me dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Y no, y el tipo abre eso. Y ya se había empezado a aglomerar gente. Y miraban y se reían. Y otro no sabía qué pasaba. Y bueno, poniendo el pecho. Entonces, me ha quedado algo de actor, ¿eh? Qué grande que se ve ahí, qué lindo. Claro, lo veo aquí y tengo que mirar para aquel lado. Bueno, vamos a hacer la corta. Nada, me han dejado ir. Le dije, tío, tengo que sacar una foto. Se corren. No, espera. Le saqué la foto y me he ido. Vamos a ir a la próxima. Bueno, de esto he hecho muchos. Traje dos, no más, porque para qué hacer tanto. Si la idea es contar. Fíjate esto, Fivertel. Cuando estaba ahí, yo era una cosquillita que sentía en el pecho. Muy linda. A pesar de la adrenalina también. Dolor de espalda. Porque después se subía al auto y seguía manejando. La mierda. Me dolía el cuerpo. Y digo, ¿qué es esto? Que me duele ahora. Tal vez estuve muchas horas. Pero no, era que me había subido ahí y había estado expuesto una hora, tal vez, pintando, decorando. Y consciente o más o menos, sabía que alguien me podía atacar. O venido y decir, tío, tú, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Qué ha habido, eh? Ahora vienen. Ahora vienen los comentarios. Bueno, aquí empieza. Traje, en verdad, las fotos hoy las puse en un ordenador porque yo las traje así nomás. Pero me gustó ponerlas como en orden. Con las campañas políticas yo no ponía novote o ese tipo de cosas. Ya que tenía muchísimo material, dije, bueno, tú fíjate en una cosa. Detrás de una campaña política hay muchísimos profesionales que estudian, bueno, lo decoran, lo maquillan. Y aquí me parece que a de la Rúa, el presidente este, mira como la mirada del Che Guevara. Tú mira una cosa. O sea, el Che Guevara mira para aquel lado, y es en la foto conocida por todo el mundo, como mirando al futuro, al porvenir. No es así. Bueno, a mí se me sugirió, es una idea mía tal vez, ustedes piensen lo que quieran. Y le tiré a Alicia en el País de las Maravillas, esta pequeña que está aquí, que la tenía ahí. Y te digo que esta sutileza del trabajo me ha hecho que me han llamado y me han dicho, Oscar, hemos visto, ¿qué has hecho? La he puesto en varios lados. Alicia caía y caía y caía en el país, en el país de las maravillas. Y bueno, aquí le tocó a este hombre, que era un diputado. Y mira, aquí decía otra cosa, no recuerdo, pero recibimos patacones, los supermercados, cuando viste una nueva moneda en Argentina, no se emitía dinero, se hacían patacones, una plata nueva, rara, que había hasta falsos. Una señora me paga con 10 patacones, yo los recibí, cuando voy a para el supermercado me dice, no, señor, este es trucho. ¿Cómo trucho? Vos fijate en la locura. Bueno, no importa, los patacones tenían que ver con todo esto. Y esto era, no recuerdo si era una publicidad del National Geographic, que mostraba calaveras, y yo las tenía en casa recortadas, y dije, bueno, vamos a pegar a un político por ahí, tuc, tuc, tuc. Y así fue una colección de políticos. Y aquí apareció otra serie, donde bueno, estos también eran dos candidatos, y siempre me resultó que estos eran ventanitas. Y dije, ¿qué estás mirando, tío? ¿Qué hay? Y lo que decía ahí era más, más, mejor país. Una cosa como que no se la cree nadie, o no sé cómo era la cosa. Entonces yo tenía fotos de todo, y me gustó esta espaldita, esta cabecita, y todo eso. Y esta también lo mismo. A estos tíos los he jodido un rato largo. Lo bueno es que la gente se divertía, porque desde el colectivo, desde el bus, me miraba, que bajaba un tipo de un taxi, cazaba el pegamento. Esto, yo ya lo tenía recortado de casa, esto. Había tomado el redondel, para tomarme, no tomarme tanto tiempo. Tenía que ser rápido. Y le ponía el velorio. Y bueno, y así muchas. Bueno, ahora bajamos a la siguiente. Bueno, y este tío lo mismo. Este lo han visto en la película. Y ahora otro candidato que se presentaba, y era de, bueno, de la época de los talibanes. Se pronuncia contra el terrorismo, o se opone a la devaluación, insiste en el tema de la seguridad, y lucha bajo el costo del Estado. Muy bien. ¿Y este quién es? Ah, este es el ahora. Nuestro nuevo jefe del ayuntamiento. Gobierno de la ciudad. Nada, era la historia de pegarle precios a todos en la cabeza. Dije, claro, se venden como un producto. Le vamos a poner a este 2,45. Hay otro que se cotiza mucho más alto. Pero bueno, hoy taje a este nomás. Creo que taje a este, a ver si no recuerdo. Sí, taje a este. No quería traer muchos, porque todos tienen su precio. Y este también, buscando una salida. Sí, hay salida, dice, hay salida. Bueno, llévate 90 pesos también si hay salida. No, estos cartelitos del llévate 90, llévate 150. Eran todas promociones. Y llévate, y llévate. Y bueno, vamos a colarlo por ahí. Me encanta hablar un poco al gallego o español. Bueno, y ahora, ah, toca el botoncito de vuelta. Ahí baja. ¿Y esto qué es? Nada, era un cartel de Malboro donde los tipillos andaban en, eh, decía un hidromasaje. Pero va un buen hidromasaje. Y nada, dije, vamos a hacer un tiburoncito. Esto me trabajó de pintar ahí, borrarles los rostros. Nada, era más, parecía estético. Me dejaba la, me sumaba la firma. Si Malboro me debe plata. Muchas firmas me deberían plata. Porque les he adornado. Y acá, ¿qué pasa? Ah, esta es una publicidad de Benetton. Bueno, y Alicia ahí cayendo. Me gustó esta verticalidad. Todos juntitos, apretaditos. Y Benetton poniendo su marquita. Y Alicia cayendo tiernamente. La gente no entendía nada. Ni se me acercaba a preguntarme. Simplemente que veían que bajaba de un auto negro y amarillo. Está bueno. ¿Y esto qué pasa aquí? Ah, este soy yo. Me he caído. Una vez me tenía que caer. Pero fue groso esa, ¿eh? Me he lastimado. Todo este alambrado. Yo estaba con la escalera de este lado. Apoyada en el cartel. Y en un momento, tío, la escalera empezó a ser así. Y yo no sabía de dónde agarrarme. Y la pintura. Y la cara. Y pasó un taxista. Y hacía frío. Y me dice, tío, ¿estás bien? Sí, sí. Digo, aprovecha, espera un poco. Sácame una foto. Pero estás lastimado, tío. No, no, sácame una foto igual. Me queda algo de pintura. Y clic, y se fue. Le dije gracias. Luego subí y terminé de pintar el cartel que viene ahora. que dice, Argentina nunca. Sí, me encantó. Siempre me gustó eso. Todos estaban como hoy. El himno y Maradona. Y todo, todo funciona. Somos el ombligo del mundo. Argentina nunca. Aquí están las manchas, mira, de cuando me he caído. Sí. Bueno, siguen viniendo. Esta es como muy decorativa y la quise hacer agresiva. Marrani, yo sé que quise hacer aquí. Estaría, tal vez, compartiendo un porro con alguien por ahí. Dije, mira esa teta. Era una publicidad rara porque promocionaba algo de un... y le iba a acercar y le va a chupar la teta. Pero le dije, tengo una jeringa. Echa de papel y se la voy a meter ahí. Y tenía una foto de un tipito, que es este, que está aquí, que no sé qué cosa. No sé. Como diciendo, ven aquí. Es raro. Realmente hay cosas que no, ni yo las he entendido. No hace falta que las expliquemos. Cada uno se queda con lo suyo. Y aquí, ¿qué pasa? Ah, Halloway. Sí, sí, bargain siempre. Tenía forros a patadas, ¿eh? Era una campaña del gobierno de la ciudad promocionando condones. Muy bien. Halloway con su sangrecita y un profiláctico. Mira, esto ha dicho varios. Y un amigo me ha dicho, Oscar, ¿cómo puede ser? Yo estaba en el colectivo y la gente miraba y se reía. Y algunos, ¿qué es esto? Como Vargas. Bueno, ahora vamos a seguir. Porque si no, nos vamos a aburrir. ¿Ustedes se acuerdan de Babe? Ya mis hijos me decían, papi, tenemos tres. Uno se tiene que ir. Bueno, se va a ir uno. Y en verdad no quería pegarlo, sumarlo a la publicidad, porque no enganchaba. Había publicidades demasiado recargadas. Y este, dije, ¿qué hace este tipito aquí? Y esto, sí, 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 sí. Este tipo está trabajando. Le pedí permiso. Le digo, mira, tío, tengo que pegar a Babe. Babe es el... No, sí, sí, sí. ¿Qué? Sí, no. Él no entendía nada. Me decía, sí, 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 pégalo. Y aquí estaba. Toda la serie de animales de esta película los he pegado por distintas partes de la ciudad. No se entendía nada. Está bien así. Son parte de la naturaleza. Humana. Bueno, animalitos empezaron a aparecer por aquí. Esta es una publicidad de una... ¿Eh? ¿Qué dice? Uno de estos medicamentos es falso. ¿Cuál piensa darle a su hijo? Solo un farmacéutico puede garantizarle medicamentos legítimos. Y eran dos pastillitas que estaban ahí escondidas. Pero yo tenía, ¿qué tengo? A ver, no me gusta esta publicidad. A ver, ¿qué tengo en el auto? Y tenía unos dálmatas. Y dije, qué lindos estos dálmatas aquí. ¿Cuál de estos dos le dará a su hijo? Yo realmente me he divertido. Y estoy aquí para compartir con ustedes y me encanta realmente. Este es un bailarín nuestro. Tenemos a Julio Boca y a Maximiliano Guerra. Y esta chica no entendía un poco. Yo estaba ahí y... Nada, me gustó toda esta plataforma de Repsol. Y él saltando por el aire. ¿Te imaginas? En el mar. ¿De dónde ha salido este tipito? ¿Cómo es esto? No es parte del diseño. ¿Qué hace aquí? No importa. Ya ha pasado. Bueno, y esto tiene que ver con parte de mis primeros ejercicios. No tardíais tan fuerte. Yo tenía la costumbre de... Con Elenio Pico, que es un amigo y fue docente, yo fui su alumno, mis primeros ejercicios eran... Bueno, si yo trabajo y hago collages... En verdad yo entré a ese taller para hacer el guión de una historieta y no lo podía resolver. Algo me pasaba y dibujaba afuera el taxi. Él me pedía, pero tío, dibuja dentro del taxi. ¿Qué pasa? No dibujas el tablero, el volante, todo siempre es afuera. ¿Te pasa algo con él afuera? No sabía lo que me estaba pasando. Y entonces subí en una mesa un tío que estaba ahí cortando y haciendo collages y empecé a colaborar con él. Me voy a mi casa y cuando iba con el taxi digo... Estas publicidades que estuve trabajando hoy las vio en la calle. Empecé a cortar. Así fue el comienzo. Empecé a cortar pedacitos, bocas, manito con tijera de una publicidad cualquiera. Y iba ahí, modestamente, y las pegaba. Al principio no sacaba fotos. El niño me decía a la semana... ¿Tú le sacas fotos a lo que me estás contando o no? Pero tío, tienes que sacarla, empieza a documentar eso. Es interesante, quiero que las traigas aquí, las quiero ver, disfrutarlas. Y se las he empezado a llevar y nos hemos hecho unas panzadas. Bueno, estos eran como pequeños ejercicios. Toda una investigación. Sobre todo este papelucho. Que jamás iba a pensar que iba a estar aquí en Barcelona contando esto a ustedes. Qué feo será divino, ¿eh? Nada, aquí, qué sé yo, qué es esto. Ah, la publicidad de Coca-Cola. Tenía sapos a cagarme. Sapos de una película y que... Ah, después pasa esto. Yo tenía una época que yo tenía que recortar, robarme un pedazo de afiche. Nadie decía nada. Y era que yo tenía que empezar a sacar, a deshacer la parte. Para poder tener la foto original o lo que yo quería. Y me encontraba con una historia de muchas publicidades atrás. Digo, oye tío, ¿qué hay aquí? Cosas increíbles. Bueno. Después empecé a encontrarme con los aficheros y me hice amigos y me mostraba fotos. Me dice, ah, tú tío, eres tú. Mira, a nosotros nos pagan 10 pesos por volver a cambiar el cartel. Así que a nosotros nos viene bárbaro. Gracias. Digo, pero ¿cómo es esto? ¿Dónde es el galpón? Me dice, mira, nosotros las policías las tiramos. Cuando ya están de paz. ¿Cómo que las tiran? Sí, las tiramos. Bueno, ¿dónde es? Ya desesperado. Cuando Vento me dice, mira, esa y esa y esa las tiramos. Y eran toneladas. Ahí en la película se ve que yo empiezo a guardar y hago toda una clasificación de cosas, de imágenes. Dije, en algún momento esto lo voy a necesitar para tal o cual cosa. Y me empezó a agarrar como una cosa que no paraba. No lo puedo explicar. Realmente, tenía todo a mi servicio. Y estos sapitos estaban en todos lados y los ponía de esta manera y de otra. Y jugaban y jugaban y jugaban. Así que bueno. Y aquí está la cara, la cabeza de este hombre que pertenece a un grupo. Bueno, él iba saltando. El sapo se iba poniendo en todos lados. Y en la cabecita de uno, en la cabecita de otro. Esto. La publicidad de Sheid. Después yo pegué esta flechita. Usted está aquí. No, mire esto. Usted está aquí. Mire el sapito. Siga el sapito. El sapito le va a decir la verdad. El sapito está en un vaso de leche. ¿Cómo? Es posible que su vaso de leche diario ayude a reducir el colesterol. Bueno, ahí también. Todo era muy rápido. Yo bajaba del auto y lo único que tenía que hacer era... Usaba la bolicoma. Que era un pegamento fácil. Pup. Pup. Y subía el auto. Y justo capaz me paró un pasajero. Ni coño que sabía que había hecho ahí. No se daba cuenta. Después volvía a la vuelta y subía con un pasajero. Y yo digo, ¿pero qué ha pasado ahí? Eh, qué asco. Como un sapo en el vaso de leche. Claro, yo trataba de que esto quedara bien. Una de las cosas mías de hinchabolas es que... A ver, que sea sutil, pero que también confunda. No va a ser un desastre. Bueno, de hecho es un desastre. Bueno, después hubo una etapa que empecé a aprovechar un puente. Que hoy mismo estoy utilizando. Que es lo que ahora estoy haciendo. Me he dejado de trepar los carteles. Y he empezado a usar la tipografía en tamaño industrial. Bueno, industrial. En tamaño grande. Un amigo que tiene un ploteado. Y le dije, necesito que me hagas el abecedario. Necesito disolver consignas. He usado un puente. Y ese puente pasa a muchísima gente. Hay una barrera. Y bueno, este fue el primer cartel que pegué en un puente. Lo loco que aquí, a los dos días, sale una noticia periodística donde toman preso a un cura por abuso de menores. Y yo empecé a jugar con esto, con la gente. Pero, ¿cómo es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué perversidad? Decía yo. Pero, claro, ¿cómo? Y que debe ser el padre de Graci. Pero debe ser gente de grupo. No entiendo. Es un chiste malo. Y qué sé yo. Y después otros decían que era una secta. Y otros decían, tal vez es el niño que necesitamos de adentro. Me he bajado del taxi. Me he puesto un saco. Y me he hecho representante de una revista. Y fui con una grabadora, negocio por negocio. Y he dicho, tío. Mira, yo soy de una revista. Y no conozco el barrio. Pero, ¿qué es eso? O sea, le llenas que aparecen ahí. ¿Tú puedes hablar algo? Sí, sí, sí. Blu, 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 blu. Y blu. Y la gente hablaba cualquier cosa. Yo llegaba a casa y escuchaba eso. Digo, qué bello. Qué lindo. Pero después un amigo me lo ha perdido. ¿Para qué le he entregado el original? De coño, boludo. Bueno, aquí nada se ve de lejos. Se ha caído un pedazo de la C. Porque esta foto la sacaron mucho después. Pero, bueno, ¿te imaginas esta avenida? Es un domingo desierto. Pero era de mucha gente. Bueno, sigamos. A ver, ¿qué es esto? Bueno, aquí todo argentino. Las campañas nefastas del gobierno con respecto a las drogas. A pesar de que tienen profesionales en el tema. Que pueden, por lo menos, hacer algo. Pero nunca fueron campañas inteligentes. Es más, eran como a favor del consumo. Primero la bendicen en algún sector. Y después la maldicen. Entonces, no sé qué pasó. He visto que este cartel y todo argentino tiene derecho a tener su... ¿Y por qué no? Su maldita cocaína. Todos tienen derecho. Y mira qué loco. Lo paradójico. Que este niño que está aquí, Juan Castro. A los dos años se había tirado de un balcón. Estaba como loco. Había consumido demasiado cocaína. Y se ha tirado. Es decir que este mismo coño, con su maldita cocaína, se ha arrojado un balcón. Lo paradójico del trabajo. Yo lo puedo medir después de un tiempo. Esto que hace aquí, no sé, es un autito. Bueno, ahí le pegó un autito. Muy bien. Fue lo mismo. Fue la época de... De trabajar con las frases. Había una publicidad, no sé, de un sitio de internet y era un emparedado y un tomate en el medio aplastado. Y me dio como... Nos están presionando. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Y dije... Tengo tu password. Tengo tu password. Bueno, nada, agregué palabritas y pasó a ser un trabajo muy sutil. Nadie se daba cuenta. Bueno, ¿y aquí qué pasa? Bueno, en el taxi me mandé algunas de las mías también. El afuera y el adentro del habitáculo. El taxi lo que tiene es que es un habitáculo donde suben 30 películas diferentes por día. Sube uno, sube otro, cierro una operación desde su celular, otro hace así con las piernitas, otro me pregunta el tiempo, necesita que yo le afirme que sí, que va a estar nublado y que aquí no va a llover. Y siempre los mismos comentarios. Y cuando tú empiezas a colar este tipo de cosas, como este mensajito, ha caído... Ah, y la foto. Un amigo que me ha sacado ahí dormido. Dije, ah, la vamos a colar. La he metido. El turro me ha sacado bien. No, a ver, se ve bien. Sí, ahí está. Y una mujer se me ha dicho, bueno, ¿qué es este juego de palabras? ¿Me escucha? Sí, le digo, ¿qué sucede? Me dice, ¿qué es este juego de palabras? ¿Qué el destino? Y bueno, yo estoy manejando el destino que usted me ha dicho. Sí, tiene razón. Pero usted, esto me parece muy intimidatorio. Bueno, señora, piense lo que usted quiera. Yo no iba al conflicto. Sí, parece que ya no hay más nada. No, hay otras fotos que las he sacado. Ah, mira. Espera, mira aquí. Mira aquí, qué lindo. Pero si lo llegan a ver, ese fulano es una foto. Es una foto de un tipito con un cigarrito en una ruta. Como se me había roto el vídeo, dije, había pasajeros que miraban y miraban al tipo. Coño, me miraban por el vídeo y volvían a mirar. Y después se me había ocurrido con un amigo, digo, escucha, podemos tener una cámara digital y poner ahí una pantalla de una carrera de caballos. Cosa que el pasajero que mire y diga, hoy, ¿qué pasa? Y cuando se dé vuelta, se la pago. Me dice, tú estás loco, pero eso lleva dinero, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, no sé, pero yo el auto lo rentaba y lo agarraba otro y era imposible. Pero fue una idea, un proyectito. ¿Han visto la esvástica después de la película? Al principio de la película muestro cuando yo tengo unos billetes de dólares en un sobre gigante en mi habitación y no sabía qué coño iba a hacer con eso. Pero cuando la crisis del 2001 empieza a agudizarse y veo en un noticiero un día así tirado, mis coños, mis coños, perdón, mis coños, perdón, mis críos jugando con mis billetes de dólares, y yo los miraba y miraba la tele y una señora que dice, quiero comprar dólares, por favor no me cierren y qué sé yo y qué sé cuánto, y cerraron las presiones y ella metía la mano por abajo porque el dólar había disparado en Buenos Aires. Y digo, ¿qué es esto? Es una locura, es una locura. Y apagué y vio los dólares y puse a leer una revista que había por ahí, una revista que se llama El lápiz japonés. Es una revista de arte, en la cual está ahí una información sobre el símbolo de la esvástica. La haya tomado un fanático, un loco para la guerra, pero no es razón suficiente para saber que fue un símbolo que históricamente representó la prosperidad, un montón de cosas más, un símbolo hindú, una rueda de la abundancia. Se ha visto en etiquetas, en envases de Estados Unidos, antes de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra. Bueno, toda una historia de la esvástica. Interesante. Y en un momento aparecen una serie de esvásticas hechas como con unos cuadraditos, otras con curvas. Cuando vi cuadraditos, dije así, vi los billetes que eran cuadrados. Y dije, oye, bueno, a ver, córrense en tío, por favor. Y Marcela me dice, no, no, te van a llevar preso. Por favor, lo voy a lamentar y te van a llevar preso. No, 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 lo voy a hacer, lo voy a hacer, sí, sí, es una rueda, es un símbolo ambiguo, de hecho, con dólares nadie lo ha hecho, yo no lo he visto en ningún lugar. Y aparte, cojón, lo voy a hacer yo, grande, quiero hacerlo grande. Mira qué bella, ¿no? Tengo que confesar que me ha seducido en el momento que la he terminado, era de noche, me he tenido que ir solo, he llamado amigos, me he dicho, no, tú estás loco. Otro me dice, me duele la panza. Otro que no, y que excusas, y pero estoy llamando, me voy solo. Yo estaba sin el taxi, casé la escalera, el sobre, pegamento, y me tomé el tren. Bajé, monté la escalera, y había dejado un contestador a un amigo, que como a las dos horas, yo cuando ya estaba haciendo la cruz, aparece y me dice, Oscar, ¿qué vas a hacer ahora? Y él, de origen judío, le digo, bueno, es una esvástica, estás loco, me da miedo, y se arrodilló, y me dijo, alá, y qué sé yo, te bendigo, tío, no, estás loco, pero yo, ¿qué hago? Tienes que sacar fotos, y estas fotos, eso crees a él, porque yo estaba sin cámara, no sé si mis hijos me la habían tirado dentro del inodoro, no sé qué pasó con la cámara, pero no tenía fotos. No importaba eso, lo importante era apoyarla. Es que en verdad está pegada, pero parece como que estuviera apoyada ahí. Pero nada, era simplemente un juego visual, hecho con dólares, parecía como redundante. ¿Qué importa eso? Estaban todos los carteles de los grafitis, de los cacerolazos, no me había dado cuenta que a dos cuadras estaba la embajada de Estados Unidos, y que a una cuadra estaba una mezquita, y que a la noche, dos de la mañana, pasaba un patrullero y me tocaba la bocina, y me hacían así, y yo las hacía así. Luego había enfrente una terminal de bus, y sus choferes tomando mate, así plantados, mirando paso a paso, y yo me daba la vuelta, y me hacían, ¡Está quedando bárbara! Gracias, tío. Así que bueno, después había un chico de esta revista, y me dice, quiero hacer una nota, ¿puedo hacerla? Sí, hazla. Dice, pero yo te hago la primera, y tú me haces la segunda, quiero que digas quién sos. No, no, deja que circule así. Si te gusta, hazla, y si no, haz lo que quieras. Pero no me vas a poner ahí, no quiero, no quiero saber nada. Pero no por una cuestión de compromiso, ya a esta altura había hecho mucha cosa, pero estaba en una etapa que ya quería trabajar anónimamente, que figuraba como artista desconocido. Bueno, y así fue, le he hecho unas notas, el barrio estaba impresionado, vuelven los nazis, o qué carajo pasa, o... Un judío, un chico joven, había dicho, bueno, el arte degenera, eso es un símbolo ambiguo, está muy bien, ese artista, o quien carajo lo has hecho. Y después fue atacada, no sé si la foto aquí no la tengo. Mirá qué linda toma esta del auto. No, no, yo pasaba todos los días, la custodiaba. Pero bueno, lo que pasó es que... No, no pasó nada. Después, bueno, fue atacada, le hacían pintura, le han puesto a la ignorancia, le decimos nunca más. Ok, ok, van a tardar 20 años en entender lo que ha pasado aquí. Bueno. Acá me parece que sí terminó, ¿eh? Teníamos el de discrimine, que el de discrimine viene después. Aprovechando que tenía unos amigos que me dicen, Oscar, tú te has vuelto un nazi, o qué pasa. Yo lo miraba y digo, bueno, te acompaño hasta tu casa de vuelta. Y salió el discrimine, y cuando les mando el mail, me dice, ¿Pero por qué discrimine? Bueno, buscan el escenario. ¿Qué significa para ti discrimine? Y bueno, creo que ha terminado. Si quieren hacer una pregunta, yo voy a contestar lo que quieran, o lo que yo pueda. Gracias. Y se la depuré, ¿eh? Again, congratulations for the movie and everything. It's impressive. But what happened at the end of the movie, were you obliged to change your house? What happened? I don't know, after. Bueno, él me está preguntando qué sucedió, si primero me felicita, le agradezco. Y bueno, en verdad, en la película hay un 90% de ficción. Epa, perdón. Me tengo que ir, esto está. Esa cerveza me hace mal. No, digo, el 90% es real. Vos fíjate que Sergio Morkin me ha seguido con una cámara, el tío, durante tres años. Y ha tenido como 60 horas de grabación. Y me dijo, Oscar, yo no sé ya más qué hacer. Tengo que cancelar esto. No, no sé cómo seguirlo. Yo tengo que contar todo esto en una hora. Es mucho. Y no sé cómo contarlo, tío. Bueno, tú me has dicho que querías hacer una película conmigo hoy. Después les voy a contar cómo aparece este tío en mi vida. Pero tal vez si es largo tienen paciencia y si no, hagan lo que quieran. Pero bueno, es verdad lo que pasa. Me endeudo. Yo te había contado recién lo de patear los billetes en la puerta y me tuve que ir. ¿Y qué pasó después? Nada. No ha pasado nada. Todo lo que han visto ahí no ha pasado nada. No, no ha pasado nada, de verdad. Bueno, la vida continuó. Marcela había conseguido trabajo. Yo, no sé, seguí manejando un taxi. Pero habíamos cambiado de casa, me había puesto las pilas, había dicho, bueno, basta, hasta aquí cancelo todo. Tengo que generar dinero y los chicos crecen. Me tomé, me organicé más. Lo otro fue un periodo de la película y yo me tuve que sumar a ese guión, a ese cuento, a esa historia. Y me ha consumido. Pero, a ver, yo no estaba mal. Estaba bien, hacía lo que me gustaba. En algún momento tenía que decir lo que me decía el guión, Oscar, Coca-Cola es caca. Bueno, está bien. Pero en cierto sentido hemos, todo el grupo, hemos disfrutado muchísimo. Los mismos iluminadores, hacíamos chistes, me han ayudado. Hay cosas que no se muestran porque tal vez no las podía contar. Pero hay muchísimas cosas que hemos compartido y que son realmente bellísimas. He respondido lo que pude, pibe. ¿Otro? Gracias, too. I would like to know, you know, this conference is called The Influencers, and I think perhaps you're in Influencers in Argentina. Is there any other people following what you're doing? I don't know. As you know, perhaps in Europe or North America, there is some very strong groups attacking outdoor posters. Is there anything like that in your country? ¿O there are any people following your artistic and humoristic way to contest ad advertising? Sí. Sí, de hechos en Estados Unidos. Bueno, primero, cuando estoy en el taller de leño y otros amigos, había empezado a consultar qué pasaba en otras partes del mundo por curiosidad. Empecé a ingresar mucha información de cómo se trabajaba en la calle. El hábitat de la calle es un hábitat interesante, es un espacio increíble. Es decir, el hecho de estar en los museos también está bueno, pero hay como cierta contención. Donde tu obra se ve nada más así, el tipo sigue caminando y no ha pasado nada. Pero en la calle se interactúa, en la calle tiene esa cosa de la respuesta, de la agresión y un montón de cosas. Y bueno, empezar a leer a otros me ha incentivado un montón, me ha incentivado mucho. De hecho, en Buenos Aires hay grupos que son más radicalizados en lo político, en la respuesta directa, y como el grupo de hijos, otros grupos que han trabajado interesantemente, con mucha sutileza y unos cojones. Pero bueno, es más, ellos me han invitado a la primera muestra de arte callejero. Yo no entendía un pomo porque me viene a hacer una nota de un diario que me dice, yo te conozco, perdón, eres tú, te he visto bajar del taxi, ¿de qué estamos hablando? Digo, nada, quiero hacerte una nota, ¿puede ser? Sí, 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 y bueno, a partir de esa nota empieza a salir lo del grupo, del GAC y otra gente. Y hacía lo mismo, perdón, no hacíamos lo mismo. Estábamos como más en lo que es en la calle, pero ellos estaban más en la acción directa con la política, en ese momento había problemas en la educación, en la carpa blanca y no sé qué otras cosas. Y bueno, pero estaba para ahí, para compartir. Y ahí aprendí algo muy interesante, es a no abrir juicio sobre la obra de otro artista. Era nada más que, bueno, son distintas maneras de expresión. La mía era individual y hacía lo que yo quería. Por momentos podía parecer un chiste o estéticamente tenía algo, a veces era ideológica, pero bueno, he jugado y me he divertido mucho. ¿Alguna pregunta más? ¿Te he respondido de alguna manera sana o...? ¿Eh? ¿Quién era? Antes comentabas que por lo general las respuestas que tenías de la gente dentro del taxi, como siempre eran raras o negativas. Como decían, ¿quién hizo esto? ¿El loco o lo que fuese? Sí. ¿Tuviste alguna vez alguna respuesta creativa de alguien que te haya llamado la atención? Sí, sí, sí. Y no fue en el taxi. Fue, de hecho, mientras estaba trabajando, venía un tío y quería colaborar y le parecía interesante. Y lo sumaba. Digo, bueno, nos invitamos. Yo no le decía, te invito, nos invitamos, tío. Y medio que no entendía el tío. Digo, toma, agarra la pintura, vamos, yo por este lado, tú, ¿cómo quieres hacer esto? Igual a mí me inhibía un poco. No sé qué me pasaba. Eso es un buen punto. Me ha pasado dos veces. Yo, cuando vi que la otra persona se puso a trabajar, yo me he quedado así. Y bueno, después le he sacado una foto y me he quedado ahí. Pero esa persona después desapareció. Yo he caminado mucho con el taxi y no he visto a nadie que haya alterado un cartel de la publicidad. A lo sumo ponían partido obrero, qué sé yo, cosas así, no vote. Pero de hecho, una persona a subirse y jugar un rato, no lo han hecho. Ni los grafiteros. Una noche, yo estaba en pijama, a dos cuadras de casa. Marcela me dice, no, estás loco, te vas... No, no, no. Me fui en pijama. Hacía calor. Y tenía que trabajar con una modelo alemana, la novia de David Copperfield. ¿La conocen? Yo tenía David Copperfield en mi casa. Con las manitos así, no sé qué huevada estaba haciendo. Magia, una cosa así. La tenía ella, una policía de City. No sé por qué yo había soñado que tenía que ir. Fui y mientras estoy ahí pegando aparecen unos grafiteros con música y me dice, tío, te conocemos. Bueno, pero ¿cuándo vamos a trabajar en un cartel? No veo nada. No, no. Ese es tu espacio. Nosotros respetamos tu espacio. Una locura. Pero ¿cómo? ¿Es privatizado? ¿Cómo? No, no. Y después se iban. O estaban en la suya. Y yo me tenía que ir a dormir de vuelta. Pero bueno. Después otra vez... Ahí me han agarrado, tío. Me han agarrado una vez. Me doy vuelta. Y vi un tipo con una cámara digital. Y una camioneta con luz y baliza y afiches y pegamento. Digo, no, no. Por favor. Me dice, pero tú estás loco. ¿Qué estás haciendo ahí? Le digo, pero nada, mira, necesito hacer una nota. Necesito que me aprueben en Bellas Artes. Si hago esto, me voy para arriba. Digo, por favor. Y lo mira el otro. Y dice, bueno, termina rápido. Pero nosotros tenemos que levantar ese cartel. Vamos a ir al lado al lado. Cuando termino... Claro, duraba nada. Me habían cagado los tíos de esto. Entonces, mientras el tipo empezaba a despegarlo, yo no filmaba al tipo cuando volvía a tachar todo, volver a poner la publicidad de antes. No, eso estuvo muy bueno. No sé si te he respondido bien. Pero, a ver, hubo otras situaciones, te puedo contar más. Qué sé yo. Un tipo que me ha dicho, yo te conozco y ven a mi bar y yo tengo mi bar para que tú puedas colgar un afiche. Pero, ¿qué pasa si tú pones esa cosa aquí? Y la pongo en este mismo momento, tío. Pero era que la gente participara, que se invitara, ¿no? De hecho, hay una película, exagero un poco, le digo a la gente que si hay algo que no le gusta, le haga una cruz o le pegue algo. Era un delirio. Bueno, a ver, otra pregunta. La que quieran. No se salpen, ¿eh? Hola. Hola. Tú has dicho que ahora haces puentes. Sí. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco cómo lo haces? Está buena, está buena. Y si... Y si... Por ejemplo, ya que no haces vallas publicitarias, tú no has visto gente que hace vallas... No, no lo haces. Y que han desaparecido las que tú has hecho, o sea, no están más... Está muy efímero el trabajo. ¿Podría durar un tiempo o no durar un tiempo? Porque esta película la hicieron en el 99. Todo empieza en el 98. Claro, en verdad empieza antes, pero él empieza a registrar con la cámara del 99 al 2002. O sea, que esto cada vez que cambian el cartel se va. Sí, automáticamente. De hecho, aparecen unos tipillos ahí que dicen, ya lo vamos a agarrar y qué sé yo y no sé cuánto. Bueno, no se nos explica lo de los cuentos. Lo nuevo. Sí. Bueno, lo único que trato de hacer ahora es disolver consignas o cosas que la gente tiene muy como muy encima. Simplemente es, necesito niños. He pegado otros del tenor de, por ejemplo, bueno, no hay hachís. ¿Cómo? Sí. Y pasaban unos tíos con bicicleta y dicen, pero ¿cómo que no hay hachís? No hay. Y yo no sé por qué se me había ocurrido pegar eso, de hinchar bolas. Después, es más, un amigo tomó una foto y la puso en Arteba. Arteba es una muestra, no sé qué. Y ha ganado un lugar nada más. Después he puesto otras, una que fue muy divertida, que era Subsidio a la creación. En verdad era una, yo había entrado a una fundación, a un concurso. Quería ganar unos dineros. Dije, bueno, si me dan 5.000 pesos yo presento mi proyecto y bueno, vamos tío. Y no lo he ganado, no le ha gustado para nada. Se han aburrido. Vaya a saber. Pero bueno, el proyecto se llamaba así, Subsidio a la creación artística. Pero Subsidio a la creación solo en el puente, sin ninguna firma, ni ningún propósito. Y al lado justo había como una vivienda precaria donde vivía muchísima gente hacinada ahí y se prende fuego. Y ahí me doy cuenta de que viene un canal de televisión y empieza a hacer un paneo y se mezcla el fuego con la frase y que eso lo han visto mucha gente en canal de televisión. Era Subsidio a la creación y se estaba quemando toda una cosa. Era raro. Y dije, la puta. Después vino lo del, justamente, después viene lo del, cuando me pongo el saco y me hago de periodista. Y ese puente lo he usado muchas veces. El último cartel que ahora hay en Buenos Aires he puesto, Nadie tiene que perder. Un amigo me ha dicho, pero ¿cómo es esto? Si uno pierde, lo gana. ¿Cómo es? Ahí provoca mucha tensión. Bueno, que provoque lo que sea, pero nadie tiene que perder. Todos estamos para ganar. Nada, una bajadita. Pero bueno, después he jugado con otras frases, he puesto cosas como, escoja su recompensa. Era una época donde todo el mundo invertía en el teodomésticos y no sé, cosas así. Pero no solo ese puente he aprovechado, he aprovechado otras situaciones donde tú te cruzabas, perdón, te chocabas con una pared que era el costado de un túnel y obligatoriamente tenías que doblar. Bueno, ahí también he colado cosas. No recuerdo ahora, uno era, voy a domicilio, el otro... Pero eran cosas raras, yo estaba buscando alguna respuesta, algo, y jugaba con la ambigüedad. Nada, es más tranquilo, no me tengo que exponer en un cartel, hago lo que quiero, lo extiendo y me divierto. ¿Cómo era tu sensación cuando te invitaron a la escuela de... No me acuerdo bien porque vi la película hace un año. Ah, en la Universidad de Buenos Aires. Sí, te invitan a la universidad, ¿no era una situación muy surrealista? ¿Muy? Un poco surrealista de decir, porque claro, tú estabas entre gente que en principio trabajaba para la publicidad, ¿no? Claro. Ah, ok, ok, sí, sí. Hay una parte que en la peli es medio como que no se entiende, es medio rápido. No, es que la vi hace un año, no me acuerdo bien, pero creo que había un tipo que te invitaba a trabajar para ellos o algo así, ¿no? La primera es en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Diseño y Urbanismo, qué sé yo. Bueno, donde los pibes se egresan de diseñadores. Y yo me digo que tenía unos prejuicios bárbaros y digo, pero ¿cómo ir a hablar ahí? ¿Qué tengo que ir a hablar? Y mis amigos me decían, pero Oscar, a esta altura tú tienes un caudal y vamos, tú te la juegas, ahí puedes hablar. Bueno, está bien, vamos a ir a hablar. Y fui, y me estaba re nervioso, como con el micrófono así, me temblaba todo, esa parte no se muestra, pero bueno. Nada hablaba más de lo mismo, de la crítica, de la publicidad y qué sé yo, y después me bandee como me estoy bandeando ahora. Y todo un público aplaudiendo y me sentí bien, mi ego me decía, eres grande. Bueno, después fuimos a hacer un workshop, de hecho los chicos trabajaban con las fiches que yo había traído y se han ido todos. Han dejado, eran todos niños que sus padres le pagan para la universidad, pero, coño, ¿cómo? Mira este envase con pegamento, que yo a mí me cuesta, y esta pincel, y esta pintura, y le dije a mi hijo, vamos, lleva todo. ¿Se puede llevar? Sí, sí, aquí los niños los dejan, los niños. Entonces agarré los carteles que habían hecho, mira, me salió el porteño, los carteles que tenían ahí, que habían hecho. Había trabajo que eran realmente increíbles, pero ¿por qué lo dejaron acá? No, mira, la señora va a limpiar todo. Los enrosqué y los llevé y los pegué a la calle. Los pegué a la calle, en honor a ellos o a quien sea. Tal vez alguno de ellos se haya encontrado o no. Bueno, cuando empecé a sentirme que podía estar frente a un público y hablar, y perder el miedo y todos esos prejuicios y condenas mías, que esto no me lo merezco y que se yo dije, no, ¿por qué? Y aparece lo de Agulla, que es una agencia muy importante, Agulla y Bassetti, que ha promocionado campañas de Menem, la campaña de De La Rúa, cosas grosas. Y en esa no sé qué le pasó al pibe que me hizo la nota que puso el terror de Ramiro Agulla. Y al otro día suena el teléfono en casa. Hola, Oscar Brajín, ¿sí? Soy el representante de la agencia de publicidad de Ramiro y Agulla. Ah, mucho gusto. Soy raposo. Bueno, ¿qué pasa? No, mira, tú, bueno, ante nada, un gusto conocerte, queremos, tú manejas un taxi de verdad, ¿sí? Bueno, mira, nosotros queríamos hacerte una entrevista, ¿puede ser? ¿Sí? Bueno, ¿cuándo puede ser? Tan limos, pum, fuimos. Y Sergio me dice, quiero ir con la cámara, quiero ver de qué se trata. Bueno, fuimos, este, y todos unos amigos me decían, no queremos que vayas, que te vas a transformar en uno de ellos, y que vas a estar frente a una maquinita diseñando campañas. Y yo, pero tío, esa es tu creencia. ¿Cómo piensas? Bueno, piensas, si tú piensas así, quédate con tu pensamiento. Y me he ido. Bueno, me fui a la agencia. Y en la agencia lo que pasa es que me empiezan a chicanear. Claro, yo pensé que eran alumnos, y en verdad eran todos punteros de agencia. Mira, que unos tontos, porque me preguntan, bueno, ¿tú qué harías en tal campaña? Y le digo, ustedes son los creativos, yo no. Pero bueno, ¿qué harías en tal campaña? Mira, por ejemplo, tenemos una campaña así. Yo no soy un creativo, son ustedes. Bueno, y qué sé yo, y después, ¿no te parece que podías ser un frustrado una chica que dice eso? Y que podías estar trabajando en una agencia, y que esto, le dije, mira, yo no me quiero tensionar a mí mismo. Después me dicen, ¿qué piensas de las campañas de Benetton? Me parecen bárbaras. Pero se miraban y, ¿cómo? Sí, hace de algo espectacular, un negrito, un enfermo de sida, y lo único que lo realza con su firma. Nada más, sí, pero hace dinero, y ¿qué haga, tío? Claro, a ver, yo pude persuadir la cosa cuando me enteré que eran pichones de agencia. En un intervalo que voy a fumar un cigarrillo, sale una chica y me da la mano, y me dice, mira, lo que está pasando aquí adentro es grandioso. Tú hablas de una cosa y ellos están hablando de otra. Yo trabajo en una agencia, y tío, estoy muchas horas frente a algo, y cuando termino de crear algo, me lo subestiman. Ellos manejan una ética y una moral que no me permiten. Y digo, bueno, bienvenida. Y dije, he logrado un cometido. Y bueno, me fui tranquilo, me han pagado 150 pesos, mucho más de lo que pagaba el alquiler del auto. Y bueno, nada eso. Pero después me han invitado al Instituto Goethe, donde ya era otro ambiente, era un ambiente más de intelectuales, de teóricos, y yo, donde ahí Marcela me pregunta, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Mintatules? Claro, yo quería, a ver, meterme información, conocimiento, teoría, y cuando llego ahí no podía hablar de nada. Porque los tíos me preguntaban cosas técnicas, y en un momento la miro a una y le digo, mira, no te entiendo nada. Lo único que sé que te puedo contar es que cuando bajo del auto hago esto y esto y esto, y se mataban de risa, y sale el alemán, el traductor, y viene y me abraza, y me dice, tío, eres un grande. Yo no sabía qué decir. Se lo digo humildemente y con gracia, y ojalá que podamos compartir todo esto a todos, y respeto a todos los artistas que tienen muchísimo conocimiento, y me agrada que de hecho lo tengan, pero a veces digo, ¿qué hacemos con el conocimiento? ¿Qué hacemos con esto? Sí, han pasado una historia de artistas que han hecho la suya, pero bueno, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Yo he aprendido algo en estos años, que me he dado cuenta que si, bueno, si yo voy caminando por la calle y me tropiezo en una baldosa, no le voy a echar la culpa a la baldosa o al asuntamiento. Es que yo no estaba prestando atención. Nos pasamos toda la vida buscando un culpable en todo. Es así. Me sube gente al taxi y me dice, tío, qué día de mierda, ¿no? Le digo, bueno, el día es como es, tú eliges cómo vivirlo. Pero, y si tienes razón, pero claro, ¿dónde está el poder de decisión de uno? Estamos aquí para ser grandes, no para estar ahí en giladas, si no, nos sentimos vulnerables de todo. De hecho, la remera de bus, y bueno, tiene una historia, en la cual yo jugué a prestarme, a poner el pecho y salir, y caminar por el parque, como cualquiera, a ponerme a, ¿cómo se dice? A ser un contrera o esa cosa, nada. Y gente que me ha dicho, ¿por qué tienes la remera de bus? ¿Tú sabes? Sí, también hay José Paz Zapatero, también hay de Menem, hay muchas. ¿Qué pasa? Es una remera, me la han regalado y me la puse. Tú manejas la idea que quieras. Adiós. A todos. Estamos reparando el medio ambiente, ya hicimos un subterráneo, planta de pulmón, no se está tranquilo, tu casa está asegurada a través de Galicia Seguros, que te soluciona cualquier inconveniente. Marketing Directo. Asegura tu casa llamando al 0800 73333. No se parece. Gracias. 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 Gracias.